Hola, papá. No se me ha regresado el chile. Es un globo, pero está muy grandote, ¿no? ¿Para un láser? Ah, como que me está acercando. No, pues es que está muy raro. ¿Para hacer un globo de los que ven en los globeros está enorme? Un globo de rastro. ¿Pero qué no tiene que más? Tío, no son todos los globeros. ¿Pero es el globeros? ¿Qué? Gracias. Gracias.